Soy el maestro de la lírica en el juego, de la competencia solo escucho ruegos Cuanto quisieras derrotarme, pero como primero tienes que alcanzarme Observa, escúchame y aprende, tu estrategia para nada me sorprende Y si te han dicho que tienes el sabor, mala suerte, has dado con el mejor Me dicen el Charlie como el dueño de los ángeles, y a tu tumba voy a llevar claveles Veo que miedo me tienes, porque cuando sueno se suben los decibeles Los míos me respaldan, todos me prefieren, yo soy el que manda, a vos nadie te quiere Por eso creo que es mía la batalla, lo siento no me diste la talla Una por el público, dos por ser el único, y la tercera pa' cantar victoria lógico Otra más por todos los que me apoyan, cuando mis líricas arrollan Me dicen el Charlie como el dueño de los ángeles, y a tu tumba voy a llevar claveles Veo que miedo me tienes, porque cuando sueno se suben los decibeles Una por el público, dos por ser el único, y la tercera pa' cantar victoria lógico Otra más por todos los que me apoyan, cuando mis líricas arrollan Los míos me respaldan, todos me prefieren, yo soy el que manda, a vos nadie te quiere Por eso creo que es mía la batalla, lo siento no me diste la talla